Hola, soy Javier Prieto, aficionado al ciclismo de ultradistancia y fundador de Pedales Solidarios. Este proyecto solidario lleva desde 2017 colaborando con asociaciones de Euskadi para visibilizar su labor y recaudar fondos para que puedan continuar con su trabajo. Puedes encontrarnos en YouTube como Pedales Solidarios, en Facebook como Pedales Solidarios Araba y en Instagram como Arroba Pedales Solidarios. Y en este 2021 te quiero presentar hoy por ti, mañana por mí, un programa de apoyo y colaboración con el comercio local. Sin dinero de por medio, apoyándonos en estos duros momentos y financiando juntos la investigación en fibrosis quística. Si estás interesado, contacta. Si llegamos a un acuerdo, te presentaremos como colaborador. Incluiremos tu logo en la equipación de Pedales Solidarios y luego tú nos devuelves el favor teniendo unos cuantos boletos del sorteo de la bici que hagamos en tu negocio. Ganarás visibilidad porque te etiquetaremos en las publicaciones que hagamos en redes sociales con contenido específico y además mejorarás la identidad social corporativa de tu empresa. Lo sabemos porque hemos encuestado a 100 personas y el 65% de ellas, ante una igualdad de condiciones, se decantan por empresas que colaboran con fines benéficos. Si quieres saber más sobre Pedales Solidarios, decirte que buscamos difundir los valores de solidaridad, sacrificio y vida sana. Que recaudamos fondos para asociaciones locales que queremos dar visibilidad a otros proyectos solidarios deportivos y que puedes encontrarnos en las redes sociales antes mencionadas. Para 2021 tenemos preparado el siguiente calendario. Haremos una ultra de Mountain Bike en julio en Montaña La Besa. Del calendario cicloturista queremos hacer pruebas como la Vitoria Vitoria y la Blanc, de Mountain Bike, el parte del circuito XC de Burgos y además algún duathlon trail en el País Vasco. Y además tenemos un proyecto a largo plazo que es 100 montes, 1000 historias, donde queremos llevar a las 363 cimas puntuables del País Vasco historias de personas que por enfermedad o minusvalía no pueden ascenderlas. De esa manera difundimos su causa y le regalamos un monte. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Si te gusta esta iniciativa no lo dudes. Ponte en contacto y andaremos juntos este camino.